Para llegar a San Miguel, iremos 130 kilómetros al norte de Comondú, hasta encontrar una cañada escondida en la Sierra de la Giganta. Veremos un pueblo pintoresco y antiguo, con un pasado que evoca y que vuelve. Pueblo con historia, pueblo fundador de Comondú. Palmares, árboles frutales y agua. Un agua de manantiales que recorre las acequias hasta llegar a las huertas. San Miguel de Comondú, un pueblo histórico de Baja California Sur. Pueblo. 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 Pueblo.